Hola, mi nombre es Luis Segovia, soy el candidato número 2 al Mister Venezuela. Mi experiencia en este transcurso ha sido muy agradable, ya que he aprendido muchísimo sobre cosas que no dominaba, ya sea animación, actuación, canto, todas las clases me han servido, no solamente para el Mister Venezuela, sino para el transcurso de la vida, las clases de oratoria, pasarela, un poco retomando las clases de actuación. A mi me tocó hacer una escena con mi compañero Andrés sobre mi afecto de hermano, luego fue la prueba de animación, me tocó hacer la presentación de Atómico, ahí me gustó un poco porque tenía que ser muy alegre, pero de verdad me solté y me agradó bastante. Y por último fue la de canto, no cantaba nada, somos campeones, o sea, cuando nadie me escuchaba. Y me tocó Vicente Fernández, canté la de O Mujeres Tan Divinas. Mi prueba de la de esta favorita fue la de la animación, me gustó un poco al principio, pero me la disfruté bastante. Muchísimas gracias a todas esas personas que me estuvieron apoyando día a día en este pasaporte del Mister Venezuela. Muy agradecido de sus comentarios, de lo que me ha servido hace mucho y me llenaron de aliento día a día. Y los invito a que no se pierdan este sábado 28 el Mister Venezuela, siguiente de la noche, por Benevisión. ¡Gracias!